Hola Nijoneros y Nijoneras, para aquellos que visteis el haul de compras manga, para aquellos que no, os dejaré aquí el link de ese vídeo y os mencioné en ese vídeo que haría una reseña express de esta revista dedicada a Watari Yoshizumi que ha publicado Planeta Comic, así que quedaros a verla Os traigo esta revista especialmente porque me parece una gran oportunidad para aquellas personas que no conocéis a Watari Yoshizumi para aquellas veteranas que disfrutéis desde el 98 o 99 de ella y para la gente que está empezando a interesarse en la mangaka, gracias quizás a la licencia como Cappuccino o Marmalade Boy Little, entre otros que se han anunciado este año 2016 por ejemplo Watari para mí fue sin duda la que me descubrió lo que sería el mundo del shoujo junto quizás a Takeuchi Naoko, que es la autora de Sailor Moon y ambas yo creo que fueron las que en esa época, las niñas de 8 o 9 años que teníamos esa edad nos descubrió lo que era el shoujo en cuanto a la edición de la revista pues es muy parecida a una revista japonesa con papel reciclado, yo creo que es reciclado, no es blanco del todo y pues la tapa pues como veis es blanda y a mí me costó 3,45 si no me equivoco y la revista en sí cuesta 3,95 y la podéis encontrar pues en Amazon con ese descuento o en otras tiendas y veamos un poco lo que lleva esta revista pues la revista en sí pues como veis una portada súper bonita y aquí han puesto en la portada pues una especie de lista con fotografías de todos los mangas licenciados que tienen de Wataru, Planeta Comic y bueno pues para que veáis un poco que es lo que tienen y pues aquí tenéis un prólogo pues con palabras bonitas de Planeta Comic y bueno aquí el índice con un mensaje especial de la mangaka y estos señalan los 8 títulos con los que está hecho esta revista y de estos 8 títulos pues tendréis el primer capítulo de cada uno y al final pues tendréis un epílogo hecho por el grupo Daruma que refleja un poco lo que se vivió, el fenómeno fan que se vivió en aquella época y por qué recomiendo esta revista bueno más que recomendar os voy a explicar cómo me ha servido a mí esta revista esta revista es un homenaje a la mangaka pero también es un poco de marketing de parte de la editorial pues para fomentar la venta de los mangas de Wataru Yoshizumi y un poco pues también que para publicitar un poco el soyo que tenía un poco estancado también la editorial y a mí por ejemplo como os he dicho yo era fanática de Wataru Yoshizumi en aquella época de 98-99 le exige a mi madre pero como una niña caprichosa que me comprase el manga me lo compró y luego creo que algún título, no sé si trajeron algún título más no me acuerdo muy bien pero también creo que me compró algún que otro manga de Wataru no sé si ahora no me acuerdo muy bien pero el caso es que en una mudanza perdimos unas cajas que traían libros y estaba en los mangas de Wataru Yoshizumi y fue el trauma del año, la llorea del año y pues nada pues ya entré en la adolescencia me leí títulos de Wataru pues porque bueno en aquella época pues no compraba mucho manga porque era una adolescente y pues mi paga era muy baja y ahora que ya soy una adulta y pues mi economía pues es diferente y ahora puedo invertir más en manga pues sí que me encantaría poder tener en mi estantería pues títulos de Wataru Yoshizumi porque fue ella junto a Naoko fue la que me hizo descubrir este mundo del shoyu entonces poder disfrutar de sus títulos cuando yo quisiese pues la verdad es que esta revista me ha ayudado a recordar esos mangas que había leído es un poco una revista review de sus títulos y bueno de los títulos diferenciados aquí en España y por ello seguro que en el 2017 pues compraré alguno de ellos ya que tampoco son mangas que tengan una extensión muy amplia van desde el tomo único como veis a dos tomos a ocho creo que el máximo son ocho tomos así que pues seguramente que me haré con un par de títulos el año que viene y así pues como os digo para mí la revista pues cumple la finalidad y el subjetivo así que pues este es el porqué les recomiendo o la explicación de porqué me he interesado en esta revista y hasta aquí sería la reseña de esta magnífica revista que la verdad es que se la han currado los de Planeta y pues nada el único título de Wataru Yoshizumi que dispongo ahora es de Capuchino que es una historia que más o menos me convenció pero no me convenció así que si queréis empezar con algún título de ella pues podéis empezar por este así que nada espero que os haya gustado esta reseña dejadme un like si os ha gustado y nos vemos la próxima semana matane